Nosotros hace ya 26 años que venimos haciendo en el día, justamente en el Día de la Mujer, un rally, que son todas las mujeres que puedan ir, entonces ahí están en los cochecitos. Nos es grato, nos ayuda mucho en mantener este hogar, y siempre somos muy reconocidas, porque a través de los años, pienso que hemos trabajado bien. Y acá las chicas tienen todo, nuestra meta es que la chica se sienta acá como en su segundo hogar. Y esto también otorga algún nivel de tranquilidad a las familias de sus lugares de origen. Claro, justamente siempre cuando vienen los padres, dice la tranquilidad de saber que la chica está en un lugar seguro. Tenemos nuestro estatuto, las viejas somos media... Dicen que son bastante bravas, ¿no? No, pero hay que tener mucho cuidado, porque si no, si se nos llega a ir de las manos en esta época. Pero las chicas ayudan, se las divide, entran 28 chicas, y se las divide, que limpian, ayudan, así... Como lo harían en su casa, porque nosotros no podemos pagar servicios, ¿no? Porque no nos alcanza la plata, no podemos... Y el rally siempre viene bien para juntar unos pesos y dar un mensaje, ¿no? Por supuesto, estamos muy agradecidos a Chichán, que siempre pone los premios, y también a todas las mujeres que forman parte de esta carrera tan alegre, que la están muchas esperando, ¿no? Es una cosa, me parece linda, y es el cierre de la Semana de la Mujer, ¿no? Bueno, la carrera es el sábado, largamos de acá frente de OPEJ, vamos a ir por Vesche, hasta Gallardo, Gallardo-Belgrano, Belgrano-Videla, Videla-Pioneros, y Pionero-Rotonda de 8 y medio, ya la ruta Carlos Bustos al Catedral, como todos los años, vamos a parar en el playón, gracias a Alta Patagonia, que nos cede el lugar, Tagen también va a estar abierto para ese día, ese es el día sábado, nosotros vamos a recibir inscripciones hasta el sábado de la mañana, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, ya que vamos a estar acá, no vamos al centro cívico. La carrera cuesta 400 pesos por auto, y es a total beneficio, como le habrán dicho las señoras de OPEJ. Yo creo que después de 26 años nos sentimos muy conformes, muy contentos de poderla haber mantenido en el tiempo, que es una linda carrera de regularidad, muy divertida, y que todas las mujeres festejan su día. ¿Es necesario ornamentar el vehículo, disfrazarse, o eso viene por decisión de cada competidor? No, 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 eso lo hacen porque ellas quieren hacerlo, y nosotros les retribuimos con unos regalos, que nos da la gente, los auspiciantes, los sorteamos entre los autos que están, no elegimos el mejor, porque es muy difícil, porque hay trabajos, tienen mucho trabajo, están toda la noche haciéndolo, así que bueno, tratamos de ser justo, y hacemos participar a todos los que han vestido los autos y se han vestido ellas de esta manera. Gracias. 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 Gracias.